problema, una falla eléctrica que no ha podido ser solucionada debido a que no se ha podido llegar a la zona de los transmisores pues para poder solucionarlo, pero estamos en 95.3 FM y a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, activos a esta hora. Denise Herrera nos acompaña en esta mañana, les decía, ella está en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador. Como esté el ambiente, nos habían reportado que se daban enfrentamientos desde esta hora de la mañana y también consultarte si es que hay reacciones sobre lo que pasó anoche. Veíamos imágenes de cómo toda esa zona estaba llena de gases lacrimógenos. Denise, buenos días. Sophie, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que se conecta a Radio Pichinche y a toda la frecuencia aquí en nuestra provincia y también por redes sociales. La verdad que es un momento muy tenso, sin duda, con todos los últimos hechos que ocurren en el Ecuador frente a este ya décimo día de paro nacional y justamente uno de los puntos humanitarios es la Universidad Central, donde me encuentro ahora mismo, donde sigue habiendo enfrentamientos. Si bien nosotros no estamos ahora en este punto exacto porque es también importante sumar cómo avanza esta brigada humanitaria y este punto de asistencia. Me encuentro con Nilka Pérez, quien es directora de Bienestar Universitario. Nilka nos estaba contando, Sophie, toda la audiencia que nos escucha, que hay miles de personas aquí ya, exactamente, ella nos va a contar cómo ha sido el ambiente, cómo se vivió la jornada de ayer, las reacciones, porque además en estos puntos humanitarios, como lo contábamos desde ayer, desde la Salesiana, hay niños, hay familias y también eso engloba dentro de la cosmovisión andina y la cosmovisión indígena, que es importante también contextualizar en esta emisión. Nilka, muchas gracias por recibirnos. A toda la audiencia de Radio Pichincha, cuéntanos cuántas personas están aquí, cómo se están organizando, vemos que hay brigadas médicas, hay también asistencia, muchas donaciones y además también una situación tensa, porque mientras ocurre todo esto, más no tan lejos, quiero decir, hay enfrentamientos. Sí, gracias. La Universidad Central del Ecuador abrió sus puertas para acoger, como un albergue humanitario a los compañeros indígenas. En la noche existieron como seis mil personas de Cayambe, de Chimborazo, de Bolívar, de la Sierra Centro, básicamente, que han venido a la ciudad. Entonces, la U central está desbordada, tenemos seis mil personas, pero ahora desde la madrugada han empezado a llegar más, me parece que cerca de diez mil personas, por lo que solicitamos siempre la solidaridad de la gente, necesitamos comida, necesitamos medicina, todo lo que se refiere a la supervivencia, que tiene que ver con vituallas, cobijas, colchones. Eso básicamente. Hemos abierto un albergue especial para los niños y para las madres. Tenemos como 300 niños con sus madres en la guardería de la universidad y hemos ido adaptando poco a poco los espacios. Entonces, siempre recalcar que este es un espacio de paz, pedir de favor a los policías, a los militares, a todo el ejército que es, me imagino, quien organiza la seguridad del país, de la ciudad, que respeten el espacio de paz, que permitan que ingrese la Cruz Roja, que permitan que salgan los heridos, que permitan que ingrese alimentación, que tomen en cuenta que tenemos aquí niños, mujeres y adultos mayores. Tenemos cuatro carpas de salud y se ha atendido como a 300 heridos. Hemos tenido que remitir a seis heridos ayer en la noche directamente al hospital. Entonces, pedimos que ojalá se logre tener algún momento este encuentro con el gobierno y se logre la paz finalmente. Nilka, y justamente aquí también están las brigadas médicas que han venido y que están, incluso quisiera para quienes tengan nuestra transmisión en vivo puedan ver cómo avanza esta jornada de décimo día. Para ustedes también, que ha sido un punto, como bien lo dices, muy álgido, hacen un llamado también, no solo al diálogo, sino también entender que este es un espacio de paz. Entonces, ayer, ¿cómo se sintieron? O sea, fue una jornada demasiado violenta, agresiva. ¿Y qué fue escalando? Sí, hemos hablado con derechos humanos nacionales e internacionales para que se respeten los espacios de paz. Como digo, aquí llegan no solo los hermanos indígenas, sino gente muy vulnerable, que son los niños. Tenemos como cinco niños recién nacidos, de 15 días de nacidos. Entonces, no pueden aspirar los gases lacrimógenos. En el día, pues, se mantuvo una tensión, pero en la noche realmente fue un caos porque la policía se acercó mucho a la avenida universitaria y desde ahí lanzaron gases a la universidad central. Entonces, pedimos que esto no se repita. Nosotros no queremos pelear pueblo contra pueblo. Yo creo que la policía también son parte del pueblo. No pueden dejar de respetar a las madres, a los guaguas, a los adultos mayores. Ese es nuestro principal pedido. Muchísimas gracias, Nilka. Nilka Pérez, quien es directora de Bienestar de la Universidad Central, que también muy amablemente nos ha podido direccionar, porque además en estos momentos tensos también donde debe haber una responsabilidad de comunicación y justamente este es un punto de paz. Si bien, Sofi, nosotros vamos a intentar también desplegarnos, porque aquí hay miles de personas en los estudiadores de la Universidad Central. Hay camiones, buses, hay familias. Están preparándose para esta nueva jornada. Bueno, ya es de conocimiento público las diferentes reacciones que han tenido las autoridades. Hoy más temprano daba una rueda de prensa al ministro de gobierno y así mismo desde parte de la Policía Nacional se actualizaba la situación en una de las provincias que también fue muy convulsa el día de ayer, en particularmente en la Amazonía. Y bueno, Sofi, aquí nosotros estamos también en la transmisión que se puede ver, cómo la gente se está alistando, cómo han llegado también conjuntamente familias que gritan consignas como Viva el Paro y que se alistan a vivir esta nueva jornada. En este punto, justamente donde estamos, hay una calma todavía más, en los sectores un poco más distante están habiendo justamente lo que nos reportaban desde la mañana en los enfrentamientos. Nosotros diremos poco a poco acercándonos también con todas las precauciones y es la consigna justamente sobre los medios de comunicación y de la información que se transmite. Eso es mi Sofi por el momento. No sé si tú tienes alguna duda o quisieras también. Igual es muy interesante cómo aquí se vive esta jornada. Sofi, ahorita nos están ofreciendo un cafecito con pan. Yo voy a intentar tomarme este cafecito, Sofi, mientras también les vamos llevando la información. Muchísimas gracias, mi querida Denise. Y bueno, yo entiendo que esa es una iniciativa de ciudadanos de acá de la capital que están llevando algún alimento para las personas que están ahí en la Universidad Central del Ecuador. Yo ayer conversaba también con una mujer amazónica que coincidentemente y tristemente es familiar de la persona que falleció en Puyo. Estaba consternada, tenía lágrimas en sus ojos y en una situación de desesperación también. Y le preguntaba cómo han sido estos días para ella y me mencionaba que estaban cansados, que estaban cansados, que llevaban nueve días, diez días sin ver a sus hijos que los habían dejado allá en su comunidad y que pues aún así estaban listos para la continuación de esta jornada y que lo que pedían era pues ser escuchados, ser escuchados por el presidente, ser escuchados por las autoridades. Entiendo que aquí también hay gente que viene caminando por días, que estará físicamente muy agotada también. Y lo que dicen las personas que trabajan en asistencia humanitaria, también la parte mental empieza a jugar en este sentido, ¿no? El cansancio físico y mental, la impotencia también de lo que está ocurriendo y de no saber qué va a pasar el día de hoy en esta nueva jornada de manifestaciones, Denise. 9.47 minutos, 9.47. Bueno, más adelante trataremos de conectarnos nuevamente con Denise. Y si bien en este contexto hay que diferenciar los actos vandálicos, la violencia de parte y parte, hay un contexto también histórico, tradicional y emblemático que es la resistencia de un reclamo social y popular. Aquí, como bien tú lo decías, es un décimo día de cansancio, de hambre, de traslado, de preparación. Qué bien, y mira aquí, y de molestia, como bien lo puedes escuchar, dicen las consignas muy directamente sobre el malestar que sienten frente a la respuesta del gobierno de Guillermo Lazo, que si bien ha hecho una serie de anuncios para poder apalear la lucha social, hoy el inconformismo de este sector, particularmente la población, y al cual se han sumado, ¿no? Y recordemos que también se anunció la movilización del Frente Unitario de Trabajadores, también de los educadores, de los estudiantes, y aquí mismo es el movimiento indígena que ha rechazado también las infiltraciones que se ha denunciado por parte de sus propios voceros. El contexto, por ejemplo, hoy, lo que ustedes viven, cómo se trata de la gente que sale de la Universidad Central, es para continuar esta jornada de movilizaciones y de paro nacional. Sofía, si es el ambiente aquí en los exigentes de la Universidad Central, uno de los puntos humanitarios, yo no estoy ahora mismo donde se han registrado los enfrentamientos, vamos a tratar de acercarnos mientras podamos con todas las precauciones también. Muchísimas gracias, Denise, por ese reporte completo de lo que ocurre en este punto de la ciudad, y vemos a los ciudadanos que empiezan a salir ya desde la Universidad Central del Ecuador, que se unen a una nueva jornada de movilización, de paralización nacional. Vamos ahora a conectarnos con nuestra compañera Amparito Romero, y está en otro punto, está en San Antonio. San Antonio también el día de ayer registró movilizaciones, registró esta imposibilidad del traslado por vía vehicular, y esto entendemos.